Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde recuerden, hacemos un pequeño repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. En titulares esta semana, la mitad de los colegios del territorio presentan sus proyectos de tiempos escolares que combinan jornada lectiva continua con la puesta en marcha o continuidad de metodologías innovadoras en cuanto a enseñanzas. Ayer concluyó el plazo de presentación oficial de iniciativas. Arrancan las obras de rehabilitación de la pista de atletismo de Alcaniz en la ciudad deportiva Santa María. Tras la adjudicación de los trabajos a una empresa privada, está previsto que finalicen a primeros del mes de abril tras el malestar de los clubes alcanizanos debido al mal estado en el que se encontraban. Alcaniz se convertirá el domingo en un auténtico campo de batalla entre aficionados al mundo del toro y antitaurinos en la jornada organizada por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Su delegación de gobierno ha autorizado dos concentraciones y se espera la llegada de unas 3.000 personas que según el ayuntamiento beneficiarán a la hostelería. Valdealgorfa celebra este fin de semana la cuarta edición de su Feria de la Almendra. Estos días las jornadas técnicas dedicadas a este fruto han servido para informar a los vecinos sobre cómo debe ser su cultivo, preparación o su tratamiento. El domingo concurso fotográfico para todos los interesados. Además también la capital bajo aragonésa celebró el miércoles el traslado de imágenes de su Semana Santa desde la Casa de los Santos al interior de la Iglesia Mayor, un acto que cada año congrega a un mayor número de alcanizanos de todas las edades. Y como ven faltan apenas unos días para la celebración de la Semana Santa y por eso Yolanda Tello nos trae una recomendación relacionada con los tambores. Tambores Planaconesa ha cambiado de ubicación. Una tienda preciosa donde encontrarás tambores y bombos de todos los tamaños y diseños. Palillos, mazas, fundas, ahora también todo lo necesario para tu cofradía. Y recuerdos. La intensa nevada del pasado sábado sin duda ha sido la protagonista también de esta semana. Los primeros copos comenzaban a caer a primera hora de la mañana, lo que provocó numerosos problemas tanto en el suministro eléctrico como también en la cobertura móvil y fija de varios municipios que aún a día de hoy no la han recuperado. En las carreteras sin embargo en normalidad no se registraron incidencias de gravedad más allá de las propias del temporal. Aunque bienvenida para el campo la nevada causó estragos sobre todo en el suministro eléctrico. La violencia de la tormenta que llegó acompañada por un fuerte viento derribó 14 torres de acero afectando a más de 5.000 bajoaragoneses sobre todo en la zona del Materraña. Endesa desplazó a 100 técnicos y en el mismo fin de semana se solventaron las averías. Los problemas no obstante con algunas de las grandes compañías de telefonía móvil e internet han continuado durante varios días. Además la nieve también tuvo su punto positivo y hubo tiempo para disfrutarla antes de que se diluyese entre amigos y con la familia. Cuando me levanté de golpe y nos pegamos todo el día en la calle saltando, disfrutando de la nieve, mucha gente que se quedaba tirada, ayudando con cadenas, bueno la verdad que fue una aventura. Salimos de casa con la chica, disfrutamos mucho, hicimos muñecos de nieve, hicimos guerra de nieve, la verdad que nos lo pasamos genial. Pues impresionante porque me empezaron a mandar fotos mis hermanos que viven en Teruel y a la que abrí la ventana vi que en Alcañiz también estaba súper nevado todo. Pues trabajando mucho porque trabajo en Endesa y no ha habido ni tregua ni parvo constantemente para solucionar otros problemas lo antes posible y restablecer los servicios adecuados en cada situación. Pues nos fastidió mucho, había el partido de fútbol del Real Madrid, se quedó muchos clientes sin poderlo ver y aparte perdimos un montón de consumiciones, comidas y todo porque fue el corte a las dos y media de la tarde, el cual nos fastidió y perdimos bastante dinero y todo lo que viene con toda la faena. Pues la verdad es que muy mal como negocio, fatal porque estuvimos desde las dos hasta las ocho sin luz, luego tuvimos que echar a los clientes porque no teníamos medios, en las calles un caos total y entonces pues la verdad es que el fin de semana de un fin de semana esperanzador se convirtió en un caos. Y los tambores y bombos de la Ruta y Valderrobres ya están a esta hora en Baena. Hoy arrancan las trigésimo primeras Jornadas Nacionales de Exaltación y por ello miles de tamborileros ya están en esta localidad cordobesa. El año que viene la cita será en Alcañiz. Tras recorrer casi 700 kilómetros, los tambores y bombos del Bajo Aragón ya están en Baena para percutir pieles y parches. La ciudad cordobesa de Baena celebra una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Exaltación y 22 poblaciones de toda España se dan cita. Entre ellas la delegación de Alcañiz que viaja con ilusión ya que allí se presentarán las trigésimo segundas jornadas que se celebrarán entre el 24 y 26 de marzo de 2017. Presentar las Jornadas de Alcañiz, explicar un poco lo que estamos preparando, la presentación del cartel, también dar algún detalle a todas las personas que estén allí y sobre todo transmitirles la ilusión que tenemos todos los alcañizanos y todo el Bajo Aragón de recibirles en Alcañiz en esas Jornadas Nacionales porque Alcañiz es tierra de tambores, tierra de Semana Santa y como digo, ilusionados en que vengan aquí a Alcañiz. Tras la cena de delegaciones oficiales, el Ayuntamiento de Alcañiz presentará un vídeo sobre cómo se vive la Semana Santa en la capital del Bajo Aragón y se mostrará el cartel anunciador del evento. Las bandas de las distintas cofradías comienzan sus ensayos, noches frías y a la vez calientes para poner timbales y cornetas a punto. Las peanas volverán al interior de Santa María la Mayor de donde partirán en sus distintos desfiles profesionales. Durante todo este fin de semana, tambores de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla, La Mancha y Aragón sonarán en Baena. Por otra parte, Ángel Martín y Ricardo Castella cierran esta noche el mes de la comedia en Alcañiz. Será a partir de las diez y media en el Teatro Municipal y recuerden entradas dos horas antes del espectáculo. El televisivo cómico Ángel Martín pondrá el broche final al mes de la comedia después de tres fines de semana de risas y actuaciones. El popular presentador vendrá acompañado de Ricardo Castella y juntos cerrarán este ciclo que tiene por eslogan que nunca te falte una sonrisa. La cuarta edición del mes de la comedia pone su punto en final tras el paso de Santín Millán, Luis Piedra Ita, Toni Rodríguez y ahora Ángel Martín. Hay un cariño, por ejemplo, que no acabo de entender, que es el cariño de las madres primerizas a sus hijos. ¿Hay alguna madre primeriza hoy aquí? No, están con su hijo, claro. Bueno, sería muy raro. No, pues es que tengo unos, tengo unos, gracias. Nada, no os preocupéis. Y en los deportes nuestro compañero Javier Vichet se ha ido hasta Alcoriza para apoyar a los chicos de Itaca Calatos que este fin de semana celebran su marcha senderista. Adelante Javier. Nos hemos acercado a Alcoriza y estamos aquí con los chicos y chicas de Atadi Calatos porque mañana sábado a las nueve y media desde este punto arranca una nueva edición de de la marcha senderista. Bueno, pues aquí me acompaña, como decimos estos chicos, y tengo a Violeta. Hola, Violeta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estáis preparando la marcha senderista? La marcha senderista hacemos tardes para los varios centros, de fuera de pueblos y viene mucha gente, somos 700. Muy bien. ¿Y tú ya estás preparada? Yo sí. ¿Y qué recorrido vas a hacer? A la mediana. ¿La mediana? Sí. Bueno, pues todos preparados y con muchas ganas para que todos disfrutemos de esta marcha senderista que recordamos comienza mañana sábado a las nueve y media. ¿Os parece que empecemos a recorrer el recorrido, el camino? ¿Vamos? Vamos. Pues venga, vamos adelante. Pues me han dicho que muchos de ellos van a hacer la marcha mediana, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Y algunos se van a atrever a hacer la marcha larga. ¿Y os gusta? Sí. ¿Y cuánta gente vais a estar, contadme? Bueno, muchas. 700 personas. Porque vosotros son los primeros, luego viene Andorra, luego habrá aquí al Matarraña, Valderrobres. Yo creo que hace marcha. Sí. Las de aquí son las de tu matarra. Y recordad que este fin de semana hay más senderismo, en este caso, en Andorra, el domingo. Así que un fin de semana perfecto para los amantes del senderismo. Y aquellos que no les guste caminar, pueden correr, lo pueden hacer en el cross escolar, que se va a celebrar en Valderrobres. Y también tenemos BTT, la prueba Ciudad de Alcañiz, que suspendió el sábado pasado debido a la nevada. Se va a celebrar este sábado a partir de las 3 y media en Pueyos. Bueno, Soledad, este fin de semana a alcanzarse las zapatillas y a disfrutar todos de un gran y feliz fin de semana deportivo. Y tenemos que aprovechar estos últimos días para irnos de tapas. Nos lo recomienda Raquel Jiménez en su Agenda Cultural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Nos encontramos en la cafetería del Hotel Guadalupe. Este fin de semana finaliza de tapas por Alcañiz. En el Teatro Municipal de Alcañiz, último espectáculo del mes de la comedia, con Love, Pain, Love de la mano de Ángel Martín y Ricardo Castella. En el Centro Iberos del Bajo Aragón, entrega del tercer premio de exposición de fotografía. Y en el Liceo, el sábado, exposición de 25 aficionados a la fotografía. El domingo, en el Teatro Municipal de Alcañiz, la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos realiza un homenaje al Festival de Eurovisión. El domingo, en Mazaleón, Encuentro Comarcal de Mujeres. Y también en Mazaleón, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, habrá conferencias y talleres guiadas de la mano de expertos en este sector. El domingo, en la Plaza de Toros de Alcañiz, Becerrada y Novillada. En Peñarroya de Tansavís, se inaugura la primera exposición fotográfica en el Santuario Virgen de la Fuente. David Angulo presenta en Caspe su nuevo espectáculo, Cantando bajo la Ruina. Y en Cartelera, en Calanda, Alvin y las Ardillas y Spotlight. Soledad, como ves, un fin de semana repleto de actividades en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Pasen muy buenos días y, sobre todo, recuerden, sean felices. Y en cuanto al tiempo, aún no seguimos a día de hoy recuperando de los estragos de la nevada. No sé qué nos espera para este fin de semana, Javier de Luna. Hoy nos encontramos en el corazón del Matarraña, en Beceite. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Junto al río Matarraña, de hecho, nos encontramos que baja así de hermoso después de este temporal de nieve que ha afectado a prácticamente todo el Bajo Aragón Histórico, como ya anunciamos, además, aquí en la comarca. Estamos, pues, a las puertas también de otra entrada fría para este próximo fin de semana, pero que ni mucho menos será tan importante como lo fue esta pasada que dejó nevadas de importancia. Por otra parte, habituales para la época del año en la que estamos en la parte alta del Matarraña, del Bajo Aragón, del Maestralgo y de las Cuencas Mineras. No así la nevada de Alcañiz, que sí que podíamos calificar como de algo intensa o de muy intensa para como acostumbra hacerlo en la capital del Bajo Aragón. Volvemos a este próximo fin de semana. Variabilidad, bajan mañana las temperaturas. Hoy disfrutamos, aunque vamos con abrigo, disfrutamos de una jornada muy agradable, pero mañana bajan las temperaturas. Nos cruza otro frente frío procedente del Cantábrico, que dejará precipitaciones débiles de nieve por encima de unos mil metros de altitud y el domingo siguen bajando las temperaturas. Parece que seguiría ese cierzo del noroeste y que el lunes podríamos tener otra nueva nevada a las puertas del Bajo Aragón Histórico, pero eso ya se lo iremos contando. Y para finalizar, un refrán que dice que no te fíes de marzo, que es traidor, un día frío y otro calor. Que pasen un feliz fin de semana. Todo lo que necesitas para esta Semana Santa lo tienes en Tambores Planaconesa. Recuerda, en su nueva ubicación. Gracias Yolanda y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Volvemos el viernes que viene, pero como siempre pueden seguir de cerca la actualidad más inmediata en lacomarca.net y en lacomarca.tv Que pasen un buen fin de semana y hasta la semana que viene.